Es muy retante entenderlo todo en la vida y más nuestros procesos que muchas veces no tienen ni explicación ni comparación. Sin embargo, Dios no nos pide que entendamos lo que Él quiere hacer y lo que Él va a hacer. Él solamente necesita que estemos confiados en que lo que Él hace siempre obra para nuestro bien. Yo te invito en esta hora a que confíes que todo obra para bien, para aquellos que confiamos en su amor, para aquellos que amamos a Dios. Yo no sé por lo que estás pasando, pero una cosa yo sí sé, que Dios siempre sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Confía en su amor, en todo lo que Él decidió hacer para tu vida y para los que tú amas también. Bendiciones. 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 Bendiciones.